Contamos ahora que vamos a hablar de las fiestas clandestinas porque hace un par de días fue clausurado el club social en el centro de la ciudad de Paraná, producto de una fiesta que no contaba con habilitaciones, precisamente. Bueno, en este informe vamos a conocer un poco más acerca de esto, pero también de otras fiestas que se dan en la ciudad. Las fiestas privadas sin autorización son un fenómeno cada vez más común. El jueves pasado el municipio de Paraná clausuró el club social, ubicado en plena peatonal, porque en el lugar, que cuenta con capacidad para 200 personas, se realizaba un evento clandestino donde había 800 jóvenes. Por lo general, las fiestas privadas, que no tienen la habilitación correspondiente, se promocionan por las redes sociales y son organizadas en quinchos, clubes, salones y hasta en quintas. Otra de las características es que no cuentan con seguridad, cobran entradas, se permite el acceso de menores y la venta de alcohol es libre. Los bolicheros sienten que las fiestas nocturnas clandestinas los perjudican, ya que como empresarios invierten en sus negocios, tienen empleados a cargo y tributan impuestos. Los dueños de los locales bailables piden mayores controles, ya que entienden que estas fiestas atentan contra su actividad y la hacen menos rentable. Dos preguntas para hacerte vivir. Una, son muchas las fiestas clandestinas que tenemos en la ciudad y la segunda es, no es una habilitación que necesitas para poder realizar una fiesta, sino que son muchas. Hay muchas cosas que tenés que tener en cuenta, que habíamos en el informe, que por ahí no todos la tienen. Sí, es verdad. Bueno, la habilitación es por parte del municipio y requiere de varias cuestiones que tenés que cumplir para poder hacerlo. En principio, desde ya, por ejemplo, el club social de ninguna manera puede habilitarse para realizar un evento. En principio lo habían pedido para habilitarlo para una fiesta de 15 y en realidad lo que iban a hacer era una fiesta electrónica, evidentemente, pero cuando llega, o sea, no los autorizaron para la fiesta de 15, porque el lugar no estaba preparado para ese evento y cuando llegó el jueves a la madrugada, bueno, el área de seguridad del municipio, habilitaciones y el área legal también de la comuna, se encontraron con que era una fiesta electrónica y había gente que quería entrar y ya no cabía un alfiler en ese lugar. Así que, bueno, evidentemente son muchos los requisitos que hay que cumplir y por eso, si todas las fiestas clandestinas que se hacen en la ciudad de Paraná pidieran de autorización, evidentemente no serían habilitadas porque se hacen en lugares donde no puede realizarse, sin cumplir distintas normas que establece justamente la realización de un evento de estas características. Claro, y esto obviamente lleva la queja de muchas de las personas que tienen un boliche o tal vez un bar y cuentan con todas las habilitaciones que van perjuicio a sus negocios, claramente. Sí, es cierto. También pensemos que hay algo que se contrapone con esto, es que a la mayoría de estas fiestas clandestinas van chicos menores de 18 años, que son los que no están habilitados para ingresar a un boliche, pero si los bolicheros, si vos hablás con ellos y también ha pasado en otros lugares del país, sostienen que es una competencia desleal que haya este tipo de eventos en donde, bueno, obviamente lo organizan sin ningún control de nada, sin cumplir con ninguna de las normativas, sin tributar, sin absolutamente nada y ellos, bueno, los propietarios de los boliches que te dicen, nosotros, bueno, la verdad invertimos mucho dinero para tener la infraestructura del lugar, para pagar a los trabajadores por los impuestos que cumplir, porque vienen los controles, porque se fijan que esté la seguridad. Entonces, bueno, obviamente lo ven como una competencia desleal y algo que afecta a la actividad que ellos realizan. A mí me da la impresión, no sé, que se persigue un poco estos lugares chicos, locales chicos, que quizá, bueno, habría que ver, es verdad que tiene que tener todo habilitado, a veces le buscan la quinta pata al gato y es verdad que han cerrado ciertos lugares que son culturales y que son para expresión musical y que son chiquitos, que no molestan a nadie y hay grandes, grandes empresas de boliches que dejan mucho que desear en cuanto a la habilitación. Por ejemplo, no tienen una sala de atención médica o se te cae el techo en el medio de la noche y siguen habilitados y nadie hace nada, digamos. Sí, pero yo iba a preguntar si en realidad es normal esto de las clausuras o tomó esto en notoriedad. No, no es normal, evidentemente no es normal. Por el club social, o sea, no es una institución. No, pero ¿sabes por qué la policía llegó? Porque habitualmente no llega cuando hay eventos en quintas, cuando un grupo de amigos se junta, pero no hacer una fiesta entre amigos, sino que convocan por las redes sociales a chicos de otras escuelas, les cobran entradas, les cobran la bebida. O sea, organizan una fiesta clandestina, no es una reunión de amigos, un cumpleaños de un grupo de amigos. No llegan porque no se enteran. O sea, porque en realidad para poder enterarte que tenés que seguir las redes sociales o que algún papá denuncie o que algún vecino que sepa que en ese lugar se está armando algo pueda erradicar una denuncia para que puedan llegar. Y en este caso se enteraron en el club social porque salió en un medio de comunicación, o sea, llamaba la atención que se realice una fiesta electrónica en un lugar en donde hay vecinos que viven alrededor, en un lugar que no está habilitado para hacer este evento. Y de hecho, cuando llegó la policía había chicos orinando en la plaza, alcoholizándose en la peatonal que querían entrar y no podían. Porque decía que estaba habilitado para 200 personas y había 800 personas. Es un lugar que está habilitado para 200 personas, pero no 200 personas bailando, saltando, sino que ahí hay un comedor o algo así. Se hace otro tipo de espectáculo. La verdad es que yo no creo que haya habido 800 personas. Yo no fui, por eso hablo solamente desde un lugar que no creo que hayan dejado entrar 800 personas. Estaban afuera algunos intentando entrar. Bueno, puede haber gente afuera en la plaza tomando o sin que haya una fiesta. Y a mí me parece que es como ponerle toda la responsabilidad y la carga a un lugar que de repente, bueno, ponerle fue una noche. No sé, me parece que abrir y las fiestas que se hacen en las quintas, que quizá no llega la policía porque no se entera o no se entera o arreglan antes. Sí, el tema es que, a ver, siempre este tipo de sanciones, vamos a ponerlo de esta manera, a mí el tema no es tan mal. El tema es que tiene que ser siempre así. O tiene que contar con el mismo control para todos. Ese es el tema. Yo no, siempre digo que la sanción en este caso y está bien, porque si no contás con las habilitaciones no podés. Y no, imagínate que pasa una tragedia. Y claro. O hay papás que tal vez no saben que está en ese lugar y que su hijo está en ese lugar en donde nos dan las condiciones de seguridad. Estamos hablando de la salud de los jóvenes. Claro, el tema es que tiene que ser igual para todos. Por ejemplo, hay canilla libre o tienen acceso al alcohol los menores de edad. Por eso se habla de que evidentemente tienen que estar habilitados y tiene que haber un control más estricto. Vamos a repasar a través de una placa algunos detalles para conocer un poco más sobre estas fiestas clandestinas que se hacen aquí en la ciudad de Paraná. Si te parece, para poder conocer justamente cómo se realizan. Bueno, lo que decíamos, se promocionan a través de internet. O sea, mensajes de WhatsApp o en Facebook. La convocatoria es por ahí. Y generalmente unos días antes, como para no generar mucho movimiento. La gente que concurre a las fiestas sabe más o menos cuándo puede llegar a venir una. Sí, y no necesita mucho tiempo para organizarse, digamos. No necesita saber dos semanas antes para... No, es cierto. Están dirigidas a jóvenes entre 15 y 18 años. Ahí decíamos, no faltan lugares para los chicos de esta franja de edad, lugares para que puedan concurrir. O en realidad los chicos de esta edad tienen que estar estudiando y no tendrían que salir. Todos tuvimos 15 años y teníamos ganas de salir. Esa franja de edad es la que por ahí no pueden entrar los boliches, que están de moda, donde hay más concurrencia. Claro, por ahí faltaría más matines, no sé. No pueden consumir alcohol. No, no, está prohibido que consuman alcohol. Claro, pero digo, 15 y 18 pueden ir a bailar, ¿o no? Pero hay boliches, la gran mayoría de los boliches, no, no, no. No, no, hay boliches para... No, 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 no pueden. La entrada, un promedio de 100 pesos, pensá. Probablemente por eso compita con los bolicheros, es un poco más barata. Más barata, claro. Sí, tal cual. Y el alcohol adentro también es más barato en estas fiestas, dicen. Por eso también hay como una competencia con los boliches. Por eso decimos que las bebidas son más baratas. Y la temporada alta, nos decían, es noviembre y diciembre. Pero una particularidad que se está dando en este último tiempo es que las fiestas clandestinas se están realizando en cualquier momento del año. Decimos noviembre y diciembre porque generalmente en esa fecha la organizan los estudiantes cuando se están empezando a despedir, no sé, claro, que terminan quinto, que terminan sexto año de la escuela. Pero también hay personas adultas que organizan estas fiestas con un fin, obviamente, para recaudar, sin ningún escrúpulo, sin pedir una habilitación y, bueno, poniendo en riesgo la integridad física de muchas personas que van a lugares a veces pequeños con mucha cantidad de gente. Sí, no, es todo el año. Todo el año me parece que son donde se está eligiendo para hacer este tipo de fiestas. Yo por eso me pregunto, o sea, ¿no faltan lugares para los chicos de esta edad? ¿O en realidad los jóvenes quieren ir a estos lugares transgrediendo todas las normas? ¿O los papás por ahí controlaron un poco más a dónde van los chicos? A mí me parece que tiene que ver un poco esta historia con que el joven quiere transgredir las normas, etcétera. Ojo, no estoy avalando esto, quiero que quede claro, porque después se va a malentender. Sí, lo que digo, que a veces se persigue y se sigue ciertos lugares sin que sea parejo para todos. Eso me parece que tiene que ser, por un lado, parejo para todos. Y por el otro, también cada uno tomar sus responsabilidades, digo. Porque cuando uno se va de la casa a bailar a donde sea y podés ir a un lugar que está habilitado, podés que no, pero bueno, ahí ya hay una responsabilidad de la persona y también una educación, me parece. Eso es sin duda. O sea, que muchas veces tampoco sabes si tienen las habilitaciones o no. No, los chicos no saben si tienen la habilitación o no. Y bueno, ¿cómo saberlo? Y nada, te compré con una fiesta de mal. La verdad que yo a la fiesta que he ido nunca... Está habilitada. La verdad que nunca me ha preguntado. No creo que nadie que haya preguntado si está habilitada una fiesta.